Fue una explosión que se escuchó en varios sectores del suburbio. Es que este fin de semana, sujetos desconocidos dejaron una bomba al pie de un taller. Amigos de Verdad de Urbana, nos encontramos aquí en la 40 y Callejón F. Este es el sitio en donde estalló un artefacto explosivo este fin de semana. En este lugar, el hueco que dejó la onda expansiva es esta. Aquí los vecinos escucharon atemorizados lo que ocurrió. Funciona un taller en esta parte y obviamente hay familias que viven en la parte del fondo. No se sabe los motivos, aún son desconocidos. Vinieron los cuerpos de bomberos, el estallido fue grande. Aquí las personas ya tienen tiempo trabajando, son conocidos. Nunca han tenido problemas con nadie, pero en esta ocasión ocurrió lo impensado. Lo atacaron con una bomba y se pregunta ahora el dueño del establecimiento por qué. Por qué este atentado contra una familia que se encontraba descansando. La inseguridad en este país ya se ha visto que pagan Sansón y los que no son. Yo ojalá algún día le pongan mano dura a la seguridad ciudadana, a esta delincuencia y más nada. ¿Qué puedo decir? Hoy día puedo ser yo, mañana pulano, sultano y nadie vivir en su sobra y en temor. Es lo único que queda. ¿Pero qué artefacto? ¿Me dijeron algo de eso? La verdad es que ahí estuvieron, pero un artefacto explosivo nomás dijeron y es lo que está. ¿Dónde explota? ¿En qué parte explota? Ahí donde esté ese hueco nada más. Sí, ahí en ese hueco, ahí en ese hueco. ¿A qué hora más o menos fue? A las diez y media de la noche. ¿Aquí trabaja usted? Sí, sí, yo trabajo aquí. ¿Y no sabe por qué han puesto aquí? Estamos en una contradicción que no sabemos quién y por qué. Si es cuestión de vacunas, mañana van a haber represalias, van a haber situaciones que están poniendo como en alerta, quizás como en muchos otros sectores de la ciudad. Ya ponen como en alerta para saber que si hay algún tipo de que el día de mañana quiere dar a entender a través de atemorizaciones. Bueno, mañana venimos y ya saben lo que somos capaces de hacer, dirán estas personas, ¿no? Entonces, bueno. Usted no tiene problemas con nadie. No, yo soy aquí llevado con todo el mundo, yo estoy con todo el mundo y nada. Son años que trabaja usted. Claro, yo tengo aquí cuarenta y pico de años. ¿O es una casa abandonada? No, 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 no. Es un taller, pero ahorita está cerrado y... ¿Va a poner la denuncia? Bueno, lógicamente sí hay que poner la denuncia, pero también con el temor de que el día de mañana hayan represalias. Porque mañana o pasado, de alguna u otra manera, tendrá alguien, mi número telefónico, tendrá alguien y dirá, pila con lo que vayas a decir, con lo que tú vayas a manifestar o tal cosa. Y si no, en este caso muchas veces lo que pagan los impuestos son las familias, son los que vienen detrás de uno, o uno mismo la integridad, ya que no les tiembla a veces el pulso para que uno se gane un tiro en la cabeza. Una pregunta, ¿escuchó el estruendo? Normal, pero si estoy aquí. Usted vive aquí adentro. Sí, allá adentro. No sabemos con qué intención, pero son suposiciones nomás. Nada está, en realidad nada está definido, no se sabe, hay mucha interrupción. Desde luego, así es la vaina. Pero bueno, hay que seguir, hay que hacer muchas cosas y seguir adelante, porque si uno no se queda estancado, ¿qué saco yo? Temorizándome, quedando aquí sin hacer un peso. Si yo sé que mi familia depende de mí, mis hijos dependen de mí. Si hubiese salido alguno de mis hijos en ese trayecto, salir por aquí, y hubiese reventado esas cuestiones, ahorita estuviéramos hablando de otra vaina, ¿no? Quizás de la muerte de uno de los familiares de uno. Pero bueno, hay que dejarle las cosas en manos de Dios. Y después de Dios, pues, en manos del hombre, pero un hombre que de verdad sí haga prevalecer su justicia, prevalecer el hecho de que nosotros podamos sentirnos mañana seguros de que esto no vuelva a pasar, ni vuelva a ocurrir, no solamente aquí, sino en ninguno de los hogares de ninguna de las personas que habitamos, pues, este país, esta ciudad. Lastimosamente tenemos que estar al acecho de esas situaciones hasta que no se arregle. Que ahorita la situación es tan terrible, ahorita ya no hay, ni en su casa lo respetan a una hora. ¿Usted estaba descansando en ese momento? Descansando, ya empezaron como a las diez y media. ¿Y entonces? Lo que se excluyó fue la expansión, el sonido de la bomba, eso. ¿En ese momento salió usted a ver qué pasó? En ese momento salimos todos a ver qué era lo que pasaba. Y encontramos que estaba en llamas eso. ¿Estaba en llamas? Nadie. Llamas. ¿Pudieron saber si estaba en moto, en carro, esta gente? ¿Qué fuimos a saber hasta que salimos y a esa gente a dónde estaría? ¿Los vecinos? Los vecinos, usted sabe que la gente no habla por temor. ¿Cómo está la situación? ¿Quién se va a comprometer? Nadie. ¿Alguna amenaza recibieron? Nada, nada, ni amenaza, ni llamada, ni nada. Esto está sorprendente. ¿Están atemorizados en este momento? Imagínese usted con esta actitud. ¿Quién no se va a atemorizar? ¿Vino la policía? Sí, vino la policía, vinieron otros medios de comunicación. Pero no se sabe nada, no se sabe nada. En realidad no sabemos ni por qué. Somos pacíficos, no tenemos problemas con nadie. ¿Prefieren mantener cerrado el local? Imagínese usted qué podrá pasar si uno hace comentarios mal sanos. ¿No recibieron amenazas? ¿No ha habido nada? Nada, 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 nada en absoluto, nada. ¿No se explican en todo caso? Estamos sorprendidos. Nunca han surgido estas cosas aquí. La gente está asustada, alarmada. A los niños, que ellos siempre salen a jugar y ven estas cosas, pues. Solo se veía por la televisión, en nuestro barrio mismo, cerquita aquí. Estamos asustados. Sabemos qué pasará. Fue duro el estruendo. Claro, un estruendo que hasta los virus encima del frente están rotos. De la casa de la explosión. Los virus se rompieron desde la casa de ahí. Todos esos virus están rotos de la explosión que hubo. Una explosión, una onda explosiva grande que todo se explotó. No sabemos. Es un vecino de nosotros aquí mismo, que también un mecánico como soy yo. Y no sabemos por qué ha sido el atentado. ¿Será cómo está esto de las vacunas ahora? ¿Cuál será? No sabemos, ¿no? Ahí reventaron todos los virus. No sé si tomaron la foto ahí. ¿Sí tomaron ahí? Claro. ¿Usted estaba en ese momento? No, yo vivo acá al lado, sino que todos estábamos ahí escuchando. Se escuchó la detonación que hubo. ¿Qué hizo en ese momento? Estábamos preocupados, pues, de todo lo que está pasando. Hay inseguridad aquí en Guayaquil, más que todo, y a nivel nacional. ¿Vieron amenazar? Sí, porque hubiera sido algo mayor, lo habían tirado de arriba, alguna, me imagino. En la parte de arriba. Una amenaza, me imagino. Algo haber sido, claro. Todos esos virus volaron de la ventana ahí del vecino. No quería limpiarlo ahorita. Afectó toda la otra manzana aquí. Todo este sector de aquí afectó todo esto. ¿Qué ha hecho, caballero? Hay que tomar medidas. Pues, el gobierno tiene que tomar medidas para solucionar este inconveniente que tenemos. Pues, si esto es a nivel nacional, pues, no es solamente aquí, nomás en Guayaquil. En todas las provincias que hay esta inconveniencia. Todo está más asustado, más que todo, porque yo trabajo, lavado aquí, aquí, pues, de todo modo. Yo laboro aquí. Yo soy el mecánico de aquí, del sector. Y laboro todo. Vecino aquí al frente, que no había forma de por qué le hace esa situación. Sin tener ninguna inconveniencia. No sé, pues, qué problema tendrá. Aquí hacemos nuestro corte. Se triplicaron en determinados sitios. ¡Ja, ja, 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 ja!